Una situación lógica y esperada, que bueno, nosotros la teníamos y creo que la gente en su conjunto, los periodistas, todos la teníamos después de 16 años de ingresos a discreción, a trabajar al municipio lógicamente en algún momento hay que empezar a congelar, empezar a ordenar las estructuras y bueno, nos encontramos con algunos detalles como para ir ilustrando, en el 2015 había 1500 empleados municipales que significaban el 50% del presupuesto, perdón, en el 2011, 50% del presupuesto se iba en empleados, en el 2015 1886, 75% del presupuesto que son 14 millones de pesos mensuales, que con aportes que después son de vengado de lo que es la coparticipación, se van a 20 millones de pesos mensuales. Bueno, hoy la planta de contratados es de 670, nosotros en el tiempo que hemos podido trabajar, porque bueno, tienen fecha de vencimiento los contratos, tenemos 20 días por ahí de trabajo, de censo, que obviamente que no alcanzan, se han renovado 575 por 3 meses. Esto se ha renovado con el criterio de antigüedad, desde el 2013 hasta el 2013 inclusive, hasta el 2013. Y después, bueno, cada área argumenta la renovación de cada contrato. Los que no renuevan son 95 y representan para el presupuesto anual 15 millones de pesos, alrededor de 15 millones de pesos anuales. También tenemos que decir que hace dos días, nosotros, bueno, yo firmé un descubierto de 8 millones y medio de pesos para pagar los sueldos, que realmente sabemos que no vamos a poder cumplir el día miércoles, porque tenemos que devolverlos, pero bueno, los sueldos hay que pagarlos, así que esto tiene que ser sobre lo real. Y bueno, este ahorro de 15 millones de pesos nosotros lo vemos traducido directamente a la salud. Nosotros, si esto es donde se empiece a ver afectado, donde se manifieste en el tesoro del municipio, nosotros preferimos usarlo para el hospital, para la salud, para salvar vidas, para esta prioridad que tenemos de salud. Las dos prioridades que decíamos, la economía, reacomodar la economía del municipio y la salud. Obviamente la salud primero, la salud primero, claramente. Hernán, digo, hay muchos números, mucha estadística, concretamente, al día de hoy, ¿cuál es la decisión que ha tomado el departamento? Bueno, de 670 contratos se renovaron 575 por 3 meses, porque seguimos trabajando en cada área o en el censo, y se renuevan, perdón, quedan sin renovar 95, de los cuales, de los que no se... de muchos de los que no se renuevan, inclusive no sabemos, no tenemos noticias de que ha salido a trabajar algunos. Claro, ¿cuál es el criterio que se utilizó para renovar, que son 93, para renovar el resto? Bueno, para cada área argumenta la continuidad o no, cada área argumenta, porque de eso es la forma de determinarlo. ¿Es el 93 bajas que vos estás... 95. 95. Sí. ¿Cuándo tienen fecha de ingreso? No, no... Ah, son de... 2014. Estos son 2014, 2015. ¿Estás hablando de un año de trabajo? Sí, alrededor de un año, sí. Un año, sí. Sí, sí. Esto es lo que decíamos, esta es una situación que es hasta lógica y que es lo que hablábamos todos los candidatos en campaña. Lógicamente que si durante 16 años fueron los ingresos a discreción, en algún momento hay que hacer un reacomodamiento. ¿Cuál es la respuesta que le llegará a los premios? Porque supongo que los premios estarán planteando alguna discompromedad. Nosotros vamos a tener reuniones la próxima semana. Han pedido audiencia y vamos a estar reuniéndonos a partir de la próxima semana. ¿Cómo es la situación legal con respecto al contrato? Si alguno ya ha pasado el año. ¿La situación legal? ¿De los contratos? Sí. ¿Con respecto al contrato y algunos aseguran mejor su relación? ¿Estamos de esto? Bueno, las desgraciadas en plantas temporarias y los contratados son por un año y caducan al 31-12. O algunas que han iniciado después de... O sea, las que no se iniciaron en enero, que iniciaron por ejemplo marzo, abril, o algunas octubre incluso, caducaban al 31-12. Por eso es que hay que renovarlas o no a partir del nuevo ejercicio. Una vez sancionado el presupuesto o no, como en este caso que hemos prorrogado el anterior, el intendente tiene que tomar la determinación de efectuar la renovación de aquellos contratos que sean necesarios para el servicio público municipal. Y eso es lo que ha hecho, en este caso, el intendente Bertelis. ¿Hay ingresos de nuevos contratados por parte, digamos, de la gestión actual para reemplazar en la construcción? No, no por el momento. No, no. Digo, eso también queda claro, ¿no? Digo, ustedes están dando de baja contratos, pero no están ingresando ningún tipo de personal. No, en este momento no, si fuera necesario, igualmente se va a evaluar dentro de los que se están dando de baja. Esto, nosotros tenemos que brindar servicios. Y si hay algunos, como decía anteriormente, hay algunos que no sabemos que hayan venido a trabajar alguna vez, que no los han podido encontrar. Y sí, porque el compañero de trabajo no lo conoce, por ejemplo. Entonces, eso también va a haber algunas denuncias. ¿En áreas? En distintas áreas. Entonces, hay distintas situaciones. Gente que ha faltado mucho, ha habido un descontrol. Esto, venimos de un descontrol. Pero, perdón, es determinante el área, no quiero ser irrespetuoso, pero digo, es determinante el área, porque hay una complicidad del superior, digo, al no denunciar que un trabajador no está cumpliendo con lo que fue, para lo que fue contratado... Bueno, esto va a formar parte de las próximas denuncias que vamos a tener, en el conjunto de todo lo que tiene que ver con patrimonio y con todas estas irregularidades que vamos encontrando. Son 20 y pico de días hábiles que hemos tenido, no sé, 20 días hábiles, hábiles, y bueno, estamos juntando pruebas, obviamente. ¿Y cuándo se va a hacer esa presentación? Cuando tengamos una cantidad y cuando tengamos... La vamos a presentar cuando nosotros lo creemos y la parte legal así lo determine, lo más breve posible. Nosotros tomamos un municipio quebrado, a ver si recordamos un poquito para atrás, porque pasaron menos de 30 días y parece que ya algunos se han olvidado de que nosotros recibimos un municipio quebrado. Nos hacemos cargo, obviamente. Y en el día a día vamos buscando herramientas para solucionar. Bueno, digamos, el desmanejo no es de un año. No, no. El desmanejo no es de un desmanejo de tres o cuatro meses. No, no, claramente que acá hay un desmanejo, un descalabro económico y estructural de municipios, de funcionamiento, hay complicidades por distintos lugares. Bueno, nosotros no somos jueces, pero sí nos tenemos que hacer cargo de esto, de esto nos cuesta mucho. Como digo, yo voy a tener sanciones que no las puedo evitar porque pido un descubierto, no lo puedo cumplir y voy a tener sanciones. Pero bueno, hay que afrontar esta situación.